Somos muchas las personas que formamos parte de la Iglesia en España. En todos los rincones de la geografía española está presente la Iglesia, a través de sus 69 diócesis territoriales y una diócesis castrense. Los 112 obispos guían y sirven a cada diócesis junto a más de 15.000 sacerdotes y 500 diáconos permanentes. Todos ellos sirven a las 23.000 parroquias y a todas las personas que se acercan a ellas cada día, cuidando el nacimiento, la transmisión y el crecimiento de su fe, y de manera especial en las tantas obras de caridad que son parte de la identidad cristiana.